No dependas de la muerte para liberarte de tus imperfecciones. Después de la muerte eres exactamente igual que antes. Nada cambia, solo dejas el cuerpo. Si eres un ladrón o un mentiroso o un tramposo antes de la muerte, no te conviertes en un ángel simplemente por morir. Si tal cosa fuera posible, entonces vayamos todos a saltar al océano ahora y convirtámonos en ángeles de inmediato. Lo que hayas hecho hasta ahora lo harás también en el futuro, y cuando te reencarnes llevarás esa misma naturaleza contigo. Para cambiar tienes que hacer el esfuerzo, y el lugar para hacerlo es este mundo. Gracias. 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 Gracias.